Aprendo alguna cosilla, tío, contigo soporteándome. ¿Y dónde estás ahora? ¿En qué parte de Europa? ¿Qué te he visto antes de un ratito? En Madrid. ¡En Madrid! ¡Qué fuerte! Yo también. Pues nada, si un día quieres que te enseñen un poco la ciudad, yo encantada. Tranqui, con conocer la grieta del invocador en New West, estoy safe. Pero coño, tendrás que ir a algún sitio bonito de Madrid, tendrás que ir al Retiro, caminar por Atocha, la Gran Vía, todo eso. Está súper, súper bien. De acá a dormir a mi cama y a volver a jugar acá de vuelta. Es el trayecto que hago. No, hombre. Es todo el trayecto. Algún día tienes que salir por ahí, si no te vas a arrepentir después. Máximo voy al Bernabéu, máximo. Máximo. Al Bernabéu. Sí. Y eso que soy el Barça, así que ni siquiera. Bueno, ¿qué juegas? Muy mal, muy mal. A ver, yo juego a día de hoy, Israel, Miss Fortune y Jinx. Pero la Jinx no me apetece jugarla más.